¡Listo! 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 Aquí están la gente Este es el joven Aquí está también el mayor ¡Listo! 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 Aquí en Seboliviano están las graderías Estamos aquí Rosas de Viacha presentes en la parte de adelante ¿No? Los vías, ya les he mostrado ¡Listo! 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 Esto comienza en el cementerio general ¡Listo! 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 ¡Gracias! 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 Ese es el inicio ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pasar vivo! ¡Pasar vivo! ¡Qué bonito se ve el atuendo la verdad! Se ve fantástico el detalle ¿no? de las polleras incluso ahí está la carterita también miren todos los detalles qué bonito y también desde los de las zapatillas no la combinación que está dice rosas de viacha legítimos juventud burguesa ahí está la asociación folclórica de conjuntos de conjuntos folclóricos gran poder sí y y y y y y y espero me comprendan si la señal se cae qué fantástico ahí está la joven que encabeza justamente me están haciendo un poquito más miren cómo lo pintaron esta es la Iyampo vamos a mostrarle la grupo 20 no gracias ahí está gran fraternidad reyes relámpagos de santiago de oje doble jota el gran poder puya buja y tarabuqueño dice relámpagos de santiago reyes relámpagos de santiago a cuánto están los asientos a cuánto están los asientos perdón buen provecho sí a cuánto 40 gracias provecho 40 volvieron los asientos ahí está la amiga justamente la encabeza muy alegre ella sí estamos en la Iyampo número 20 ahorita voy al grupo delante ya tranqui no 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 ¡Gracias! 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 Monseñada Sanganos de Sopocachi Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estamos en la monta. Gracias. Oye, aquí hay gente que está mareada. ¿No? Incas. No? No. 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 ¡Gracias! 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 ¿Quién es Luis Vega? No lo conozco. ¿Ves Martín Sotomayor? ¿No ves? ¿Ves Martín Sotomayor? ¿No ves? Vamos a hacerle me gusta, por favor, compartamos. ¿Ves Martín Sotomayor? ¿Ves Martín Sotomayor? ¿Ves Martín Sotomayor? ¡Totalmente! ¡Totalmente! ¡Se puede caer! ¡Que sea rápido, por favor! ¡Tiene que avanzar! ¡Tiene que avanzar! ¡Gracias! 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 Franco Jr. le han apoderado a la mía. ¡Sigan, sigan! ¡Gracias! ¡Gracias! No están pudiendo avanzar Está renegando ya la seguridad Es que ya está molesto porque no pueden avanzar ahí Si no pueden avanzar ya Más allá hay peor todavía los de Franco Mira la gente como se mete Ya pues ya ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Besos te están poniendo! ¡Ahora! ¡Fue! Están empujando chicos ¡Fue! 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 La gente está enloqueciendo con Franco La gente está enloqueciendo con Paola Con Leonardo O sea literal ¿No? ¡No! ¡Fue! 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 son los que más en lo que sienta la gente hermano ya ha pasado dice que tiene que pasar ya no sé en qué grupo está Bonnie Loddy chicos me pueden decir por favor vayan vayan chicas vayan con todo pero ya ya nomás miren miren ahora ya está la foto lo lograron la lograron la lograron está llenísimo el blanco quiero que entiendan la gringuita está más linda para mí bueno la alemana aquí ya no nos empujan que bello se ve los limanes de fondo el limanes de fondo chequen que se ve los limanes de fondo que se ve los limanes de fondo ahí está Franco Paola ahí están las incas pero allá está todo lleno no ahí la gente como está tomando fotos con uno y con otro los protagonistas de los incas ahí está Paola ahí está Franco y ahí está Leonardo ahí está ahí está Sí, ese es el problema, no nos dejan bailar. Gracias por ver el video.